El concepto no debe desdiversarse, ¿no? Calidad de vida para nosotros es vivir bien y es buen vivir. Entonces, con la palabra hay que asociar el buen vivir. Al brindar la completa accesibilidad y total cobertura a la comunidad, recabando de ella su imprescindible participación. Fundamental la participación comunitaria para que pueda funcionar una verdadera regionalización sanitaria. Adelante. Enfocos revolucionarios, redes integradas de servicios de salud. Ustedes saben muy bien, los que tienen algún conocimiento médico, las pirámides solo traen consigo síntomas y signos piramidales. Y todo lo que es piramidal es tembloroso, es inseguro, es inestable. Y todo lo que es ovalado es estable, es seguro, es integral. Por lo tanto, en el centro de esta forma de enfocar los servicios está la persona, el individuo, la familia, la comunidad y alrededor de ella se organizan los servicios y todas las condiciones de vida para obtener el producto de una calidad de vida superior. Por supuesto, aquí se reconocen las áreas de salud integral comunitarias, se reconocen las instituciones de salud, los consultorios médicos populares, las casas de alimentación, las mesas de agua. Se equivoca el que quiere conceptualizar la salud sin meter toda la gama de redes de servicios de asistencia o redes de servicios y del sistema de protección social que tiene el país, que tiene cada comunidad. Hay que entender las costumbres, debemos entender los aspectos culturales, los hábitos de las personas para poder brindar un adecuado sistema de salud pública. Todo ello englobado a través del sistema de protección por la red especializada y por la red hospitalaria y transversalizado por la red nacional de emergencia y una red nacional de programas. Adelante. Estrategia para la regionalización del sistema público nacional de salud. Hay que, en primer lugar, hay que tener a barrio adentro como concepción ideológica. No se puede regionalizar el sistema público nacional de salud para su integración sin asimilar de forma definitiva a barrio adentro, no solamente como los conozco y están allí, sino como parte constitutiva de hasta lo que yo soy, lo que yo trabajo, para quien trabajo, que es lo que hago y para cualquier tipo de decisión que se tome. Teniendo la atención primaria como eje estratégico dentro de esta concepción, conformación de las áreas de salud integral comunitaria, que es un concepto amplio que supera los aspectos territoriales y geográficos, sino que también integra las condiciones de vida, los estilos de vida, y de forma general el patrón clínico epidemiológico, el comportamiento de enfermedades y factores de riesgo de una comunidad determinada. Y la transferencia del poder al pueblo, que no porque esté de cuarto es lo último, sino que es lo más importante y es el producto que todos buscan. Aquí está, por ejemplo, la división en áreas de salud integral comunitaria del Estado de Sucre, donde cualquiera que se ponga a analizar va a conseguir que tiene una mejor distribución que los distritos sanitarios que tenemos actualmente. Adelante. Poder Popular y Consejos Comunales y todos interconectados entre sí. Concepto de área de salud integral comunitaria, y aquí sí voy a hacer un pequeño énfasis, porque si no entendemos bien el concepto de lo que significa una SIC, habría que preguntarse, bueno, ¿será que la parte de la misión médica cubana se entiende? ¿Será que en el sector convencional se entiende como gesto? Lo importante es que lo entienda todo el Sistema Público Nacional de Salud. Todo. Porque el seguro también tiene que entenderlo, lo tiene que entender el IPAS, lo tiene que entender todas las instituciones del sistema. Es la unidad básica de integración del Sistema Público Nacional de Salud. No hay otro criterio primario. Es la unidad básica de integración del Sistema Público Nacional de Salud. No es que es de los cubanos, aquello es de fulano, aquello es del mengano. Es del Sistema Público Nacional de Salud, y todo tiene que estar rondando alrededor de esta concepción. A nivel local, ninguna SIC puede estar en el Ministerio de Salud, ni en la Dirección Regional de Salud, ni en el Distrito. Ahí no pueden estar las SIC. Las SIC están constituidas por las comunidades, con las comunidades y para las comunidades. constituidas con todas las instituciones sociales, asistenciales, docentes, investigativas, tecnológicas u otras que presten servicios de salud a la población en un área geográfica determinada, basadas en la estrategia de barrio adentro, priorizando la promoción de salud y la prevención de enfermedades y descuidar la curación y la rehabilitación. Las actividades se coordinan por el primer nivel de atención y las redes de servicios integrados mediante un modelo de atención y un modo de gestión acorde a las condiciones existentes de cada lugar. No es que se va a hacer un libro ahí arriba o que el director regional va a hacer un libro para decir cómo va a funcionar. No, eso lo decide la gente. No, eso lo deciden las comunidades. Si están organizadas mejor y si no están organizadas, también. Eso lo decide el comportamiento, los factores técnicos que tenemos que conocen muy bien el área epidemiológica, del comportamiento de las enfermedades y lo que ellos llaman la respuesta social. Con un enfoque integral, interinstitucional e intersectorial y con la participación activa y protagónica de la comunidad, quien ejerce el poder popular. Eso está más claro que el agua. El que no lo quiere entender debe hacer el esfuerzo para estudiar todos y cada uno de estos conceptos que hemos adquirido, principalmente con el gran maestro que tuvimos nosotros durante 14 años, el Comandante Supremo. Adelante. Área de salud integral comunitaria y algunos aspectos resaltantes. Un ASIC se corresponde con el territorio social de varios consejos comunales. En la misma se articulan las redes de servicios primarios con redes sociales comunitarias y otras comisiones sociales. Y la red de servicios de UNASIC aplica un modelo integral e intersectorial de atención continua de salud familiar comunitaria universal y gratuito. En el futuro, el territorio de UNASIC coincidirá o debería coincidir con la territorialidad de una comuna si de verdad está bien conformada. Pero si está muy conformada no va a coincidir porque se usan prácticamente las mismas variables en la construcción de ellos. Recuerden que la ASIC que conformó Barla Adentro cuando llegó no fue un invento de los cubanos. Eso se estudió en el Ministerio de Salud también y la construyeron las comunidades. El que diga que una ASIC no sirve está diciendo que el producto comunitario no sirve. ¿No? Entonces, eso se construyó con las comunidades. Que esté mal, que esté bien, que habrá que hacer unos correctivos que hacer los otros. Si hay que hacerlo, hay que hacerlo con las comunidades. 600 áreas de salud integral comunitaria existen a nivel nacional. Adelante. Patrones que define la constitución de un área de salud integral comunitaria. Eso se construyó como usted bien sabe a partir del año 2004 a nivel nacional porque el primer factor que se identificó es que el distrito sanitario estaba muy alejado de su última comunidad y había que acercar la gestión. Había que acercar la gestión con un nuevo enfoque, con una nueva manera de ver las cosas y con carácter no de funcionarios sino de servidores. Y allí tenemos que varía de una población de 10.000 hasta 80.000 habitantes. Aquí en Apure podrán haber así que tengan 10.000 habitantes y podrán haber así que tengan 80.000 y a veces hasta más. Habitantes. Estilo, condiciones y modo de vida de las comunidades, el patrón epidemiológico con enfoque de riesgo, la situación geográfica, voluntad política local y otros determinantes sociales, clínicas, epidemiológicas, económicas y productivas que también se tomaron en cuenta para la constitución de una cita del año. Aquí tenemos la fórmula poblacional. Número de acción por 50.000. ¿Cuántas acción tiene Apure? Dos, dos, dos. Usted multiplica el número de acción que tiene Apure por 50.000 y le da exactamente o casi exactamente el número de habitantes para el año 2015. Verifiquen si fue pensado mal o bien. ¿Ya? entonces eso tiene una correspondencia de estudio que se hizo adecuadamente en su momento. La composición de una CIC en el área de los servicios de salud, ustedes saben que están constituidas todas las instituciones de salud, incluyendo el núcleo docente, el Comité de Salud y los Consejos Comunales, todas las misiones sociales que funcionan. La CIC está capacitada para atender entre 10.000 y 80.000 con un promedio nacional de 50.000. Si en Venezuela existen 600 CIC y usted lo multiplica por un promedio nacional de 50.000 le da 30 millones de habitantes y es la proyección del INE para el año 2015. Por lo tanto, si hay que sentarse a revisar el funcionamiento de las CIC o la distribución territorial, debe ser después del año 2015. ¿No? Entonces, ah, si una comunidad quiere revisarlo, ahora lo hacemos. si una persona quiere venir a revisar que esto no es lo hacemos, pero la proyección está bien clara en términos cuantitativos y lo tenemos allí. Adelante, por favor. Así está distribuida la área de salud interna comunitaria en el área del Estado de Anzuate. Fíjense ustedes cómo sigue estando lejos el Tigre de Soledad, lo que lleva consigo un análisis de la situación del acercamiento de la gestión al área local. Es decir, que aún lo que tenemos desde el punto de vista teórico habría que perfeccionar, pero para eso habría que consultarle a la comunidad organizada. Adelante. Como conclusión tenemos, de manera general, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela demanda la integración y consolidación del sistema público nacional de salud. El plan de la patria consigue barrio adentro como un eje de transformación integral del sistema público nacional de salud. Es un mandato constitucional plasmado de la Constitución y el programa patria. Por lo tanto, más que juzgarlo, lo que hay es que construir toda la normativa y toda la normalización para que funcione adecuadamente en todos los niveles y modalidades en los centros universitarios y en todo el sistema jurídico nacional. La deficiente integración de los servicios públicos de salud y el elevado financiamiento del sector privado con fondos del Estado compila contra la consolidación del sistema público nacional de salud. Hay una ley de salud pública, yo lo he querido reflexionar así, que dice, mientras más especializado es el gestor, más fragmentado es lo que hace. Es muy necesario que la formación integral llegue a los niveles gerenciales para dar productos integrales. Por eso, es muy necesario alcanzar un nivel irreversible. ¿Cuál es el programa que más tiene personas egresadas en materia de formación integral hasta el momento? El Programa Nacional de Medicina Integral Comunitaria, el Programa Nacional de Medicina General Integral como especialización, los Programas Nacional de Formación de Enfermería Comunitaria, y qué casualidad que nos genera el equipo básico de salud de forma integral. Entonces, esta gente debe ser formada en nuestro criterio en materia de gestión para dirigir en el nivel local con la comunidad en su comunidad y para su comunidad el Sistema Público Nacional de Salud integrado alrededor de un área de salud integral comunitaria. Adelante. Ya dijimos el número, son 600. ya por ahí van saliendo las proyecciones. ¿Cuántos médicos o voluntarios de salud? Porque no solamente son los médicos, puede ser la enfermera, puede ser un promotor de salud. En un promotor de salud tenemos los defensores, tenemos los ACAP, tenemos la auxiliares medicina simplificada. Y cualquier voluntario comunitario también es promotor. Entonces, cualquiera de estos tres actores puede ser coordinador de un área de salud integral comunitaria y comenzar como adjunto con la misión médica cubana para irse entrenando. Eso debemos irlo nosotros construyendo. Si nosotros no asumimos la misión barra adentro, nosotros no podemos asumir el Sistema Público Nacional de Salud. Venezuela y el pueblo venezolano y sus principales gerentes están obligados a asumir toda la gestión operativa de barra adentro para poder consolidar un solo Sistema Público Nacional de Salud. Adelante. La estrategia de barra adentro ha contribuido al desarrollo de la salud pública disminuyendo la deuda social heredada del pasado. Eso no es mentira para nadie. Y por supuesto que ha contribuido al sistema de regionalización sanitaria que no hemos entendido mucho por problemas fundamentalmente conceptuales, por problemas fundamentalmente ideológicos y por problemas fundamentalmente derivados de la heterogeneidad de las metodologías cruzadas. Entonces, es algo que debemos nosotros trascender. La nueva visión de regionalización de los servicios es marcada en la ASIC. Los niveles de atención, es importante decir que niveles es una organización de la gestión para tratar de optimizar los procesos burocráticos. Sin embargo, en la cotidianidad y en la práctica funcional de la comunidad deben funcionar las redes integradas de servicio para que pueda funcionar un verdadero sistema de referencia y contrarreferencia dirigida fundamentalmente a los usuarios. La transferencia del poder a los consejos comunales como una socialista no depende solamente de la voluntad del gestor, sino depende también de la capacidad que tenga la comunidad para asumir esta gran responsabilidad y también de cómo se movilizan las necesidades sentidas y reales de ellas mismas, entre otras variables. Y los estados comunales constituyen el pilar fundamental para la integración y consolidación del sistema público nacional de salud. Adelante. Finalmente, ya hemos dicho algunas recomendaciones. Esto es lo que nosotros traemos concatenado en este gran evento definido por la gestión, la comuna y la participación para el buen vivir. Pero para el buen vivir, como nos dijo anteriormente el conferencista del video, se necesita modificar un conjunto de instituciones, se necesita modificar un conjunto de procesos para garantizar que ese producto sea sostenible, para garantizar que ese producto sea perdurable en el tiempo y se haga de manera irreversible. ¿Qué pasaría si hubiese un cambio político brujo en Venezuela? Desaparecerían en una semana las áreas de salud íntegras comunitarias. Pero si existen médicos, enfermeras, promotores o voluntarios comunitarios formados asumiéndolas, habría que preguntarse si desaparecerían. Por lo tanto, yo creo que es la estrategia en el mediano plazo más importante que debemos nosotros resolver para garantizar la irreversibilidad de este método. No podemos regionalizar si ellos no están presentes, no podemos regionalizar si la comunidad no participa de manera general. Y aquí concluyo diciendo lo que dijo el Comandante Supremo uno de sus días de inicio, de su gestión, que la salud dejó de ser un privilegio para convertirse en un patrimonio del pueblo bolivariano. Muchas gracias. 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 Gracias.